Los juegos de FNAF Si, se que lo siguiente que voy a decir suena bastante raro Pero los juegos como tal con sus mecánicas y jugabilidad Son bastante irrelevantes en general en la comunidad de FNAF Y es que lo que pasa es que la mayor cantidad de contenido de FNAF Viene de su lore Pero no, este video no se trata sobre el lore de FNAF En este video nos enfocaremos en la otra cara de la moneda Los juegos Y es que hoy te traigo un super análisis sobre cuál es el mejor de todos ellos Y si, ya se que en el pasado ya había hecho un video muy parecido a este Pero pues ese video realmente es medio caca Ese es el chido Así que ponte cómodo que hoy te presento ¿Cuál es el mejor juego de FNAF? Y considerado como el peor de FNAF Tenemos un juego que la verdad no sorprende a nadie que esté aquí Pues fue el primero que cambió totalmente lo que conocemos como FNAF Y lo convirtió en algo que pues nada que ver con FNAF Y creo que con esto ya sabemos que nos referimos a FNAF World Desde el primer momento en el cual se anunció este juego Ha recibido el odio de toda la comunidad de FNAF a montones Y las razones pues son bastante simples Es un juego de mierda que no tiene nada que ver con FNAF Es algo parecido a Edo-chan Siendo que realmente FNAF World nada que ver con los demás juegos Aunque sin contar todos estos detalles El juego como tal no es bueno Siendo que es un juego bastante simple Pero bueno, sobre FNAF World realmente no hay mucho que hablar Así que lo dejaremos ahora como el peor juego de FNAF Y el segundo peor juego de FNAF Es uno que si se le hubiera dado más apoyo Habría sido de los mejores Pero pues lamentablemente el día de hoy está abandonado Y en efecto estamos hablando de FNAF Special Delivery Y a ver, yo ya lo he dicho muchas veces Como tal el juego no es malo Sus mecánicas y como tal su jugabilidad son bastante buenas El problema que tiene este juego Es que está totalmente abandonado Por su desarrolladora Y también por la comunidad de FNAF Lo que causa que literalmente no haya contenido nuevo Si la cosa hubiera sido diferente Y a este juego si le hubiera incluido más contenido Como por ejemplo los demás animatrónicos que faltaban Probablemente este juego sería de los mejores Pero en este caso no todo es malo Ya que gracias a los fans Tenemos una versión de FNAF Special Delivery mucho mejor La cual se llama Forsaken AR Que pues si, es básicamente el mismo juego Pero con muchísimo más contenido No solamente tiene muchos más animatrónicos Sino que se le está incluyendo contenido constantemente Así que para los que nos quedamos con ganas de jugar Un verdadero FNAF AR Tenemos esta joyita Número 2 Y a partir de este puesto Número 3 Ya no son juegos con problemas como los dos anteriores Sino que simplemente va a ser de el mejor al peor Y yo creo que sin duda Todos van a estar de acuerdo con que FNAF 3 Este en el puesto número 3 Porque a ver Es verdad que el juego no es como tal malo Pero comparándolo con otros juegos Podemos ver que deja mucho que desear Si ya de por si los juegos de FNAF son bastante sencillos Este juego es el doble de sencillo Y es que hasta el mismo Scott Cawthon Reveló que es el juego que menos le ha costado hacer Las mecánicas de este juego junto con sus animatrónicos Son mucho más sencillas que la de la mayoría de FNAF clásicos Y es que si por ejemplo las comparamos con FNAF 1 Podemos ver que FNAF 1 se lleva la corona por mucho Además de que fue el primer FNAF en quitar la Custom Night Pero como tal ya lo dije Este no es un mal juego Pero a comparación de los demás Si deja mucho que desear Número 3 Y el número 4 es algo parecido al número 3 Pero pues es un poco menos simple En efecto estamos hablando de FNAF 1 Y a lo que me refiero con que es parecido al número 3 Es que pues este juego pues si es algo simple Pero tenemos que entender que es el primer juego de la saga Al igual que FNAF 3 FNAF 1 tiene unas mecánicas bastante sencillas Aunque algunas de ellas como por ejemplo la de Freddy Fazbear Son un poco más complejas Y también al igual que FNAF 3 Este juego como tal no es malo Pero comparándolo con los que sigue Pues también se queda muy atrás Lo que lo deja en el puesto número 4 de este ranking El número 5 se lo lleva uno de los FNAF favoritos de la comunidad Y también el primer FNAF clásico en infantilizar la saga En efecto estamos hablando de FNAF 6 O oficialmente conocido como Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Pero vamos nadie lo llama así Este juego se posiciona como un juego mejor que FNAF 1 y FNAF 3 Por el simple hecho de que tiene otro modo de juego Ya que como tal el modo supervivencia Podemos decir que es incluso más sencillo que FNAF 3 Pero lo que hace especial este juego no solamente es su gameplay Sino también su historia y también sus easter eggs Además de sus múltiples minijuegos El simulador de Pizzerias pues sabemos que es algo que jamás habíamos visto en la saga de FNAF Y no volveremos a ver Y el modo supervivencia lo complementa bastante bien Dando como el efecto de que este juego tiene dos caras Una infantil y otra aterradora Todo esto deja a FNAF 6 en el puesto número 5 de este ranking Y el número 6 se lo lleva probablemente el juego más misterioso de toda la saga En efecto estamos hablando de la Ultimate Custom Night La Ultimate Custom Night es probablemente el juego clásico más completo que existe Es como si literalmente fuera el remix de todos los juegos clásicos Pero eso no quita que tenga muchas cosas malas Como por ejemplo que se vuelve un juego bastante repetitivo Además de que algunos animatrónicos están muy desaprovechados Como por ejemplo Nightmare y Nightmare Fredbear Sin contar claramente de que muchos animatrónicos como por ejemplo Fanta y Freddy no están Otro problema que le veo es que algunas mecánicas son bastante innecesarias Y puestas como para molestar Como por ejemplo la de Toy Freddy o la de Fanta y Foxy Siendo que Scott pudo haber utilizado estos animatrónicos de alguna otra manera Pero todo lo demás está bastante bien Lo que le da el puesto número 6 en este ranking Y el número 7 probablemente será el puesto más polémico de este video Ya que muchos de ustedes muy probablemente no estarán de acuerdo Pero si FNAF Security Breach se queda en este lugar Y es que podrás argumentar que es el juego mejor hecho de toda la saga Y por mucho pero pues la verdad en cuanto a cosas como por ejemplo Lo que te entretiene o divierte No se queda muy atrás de los juegos sencillos clásicos Y es que a ver con este juego evidentemente no vamos a contar ese tipo de aspectos Porque sería el mejor de toda la saga Lo que haría este video algo bastante predecible El juego como tal es bastante bueno Siendo que supo adaptar una saga de videojuegos Con solamente dar clics a una saga de videojuegos más parecida a lo que podemos ver en juegos de terror Además de ser un juego muy completo Con bastantes easter eggs y personajes bastante buenos Aunque algunos como por ejemplo Bunny o Glitchtrap están bastante desaprovechados Lo que lo deja en este merecido puesto número 7 Y a partir de este puesto vienen los mejores juegos de toda la saga de FNAF Y este puesto número 8 es un gran ejemplo de ellos En efecto nos referimos a FNAF 4 FNAF 4 no solamente combina los easter eggs de FNAF 3 y FNAF 6 Sino también una increíble jugabilidad Los animatrónicos Nightmare son de los que mejor diseño tienen en toda la saga Además de que como ya vimos en videos pasados Este es el juego más difícil de la saga y por mucho Ya que aunque sus mecánicas no son tan complicadas Los animatrónicos se atacan demasiado rápido y al mismo tiempo Lo que provoca que termines matando mientras apenas te puedes defender Además de que este juego narra uno de los momentos más importantes en la historia de FNAF Todo esto posiciona a FNAF 4 en el lugar número 8 de este ranking Y el puesto número 9 se lo lleva el juego que hizo que FNAF diera su boom En efecto nos referimos a FNAF 2 Y es que sin dudarlo de la jugabilidad clásica de FNAF este es el mejor El más completo, el más divertido y el que tiene las mejores mecánicas Así como la historia Y es que FNAF 2 se puede incluso categorizar como un juego bastante caótico a pesar de lo simple que es Y es que estamos hablando de que a partir de la noche 3 apenas Tienes a más de 10 animatrónicos intentando matarte Lo que hace que este juego sea una frenesí constante Estar dándole cuerda a Puppet y poniéndose la máscara Así como alumbrando el pasillo y los conductos La historia de FNAF 2 es prácticamente hermosa Al igual que FNAF 4 Aquí se narra uno de los momentos más importantes en la historia de FNAF En este caso la mordida del 87 Todo esto deja FNAF 2 en el puesto número 9 de este video Y el segundo mejor FNAF de toda la saga Se lo lleva uno que combina todos los aspectos anteriormente mencionados en uno solo Y es que no me dejarán mentir que FNAF System Location es bellísimo Y es que este juego logró lo que FNAF Security Breach no pudo Hacer un juego más grande sin que pierda la esencia de FNAF Pues ya sabemos que FNAF Security Breach está muy infantilizado y FNAF System Location no Hablando respecto a su historia Pues podemos ver que también nos muestra un gran evento El cual sería la muerte de Elizabeth Afton en manos de Circus Baby Además de darnos bastantes animatrónicos bastante buenos Como por ejemplo Fountain Freddy o En Art Siendo que también es la primera vez que se les incluye voz en algún FNAF Todo esto deja a FNAF City Location en el puesto número 2 como el mejor FNAF Y finalmente llegamos a la razón por la cual existe este video Descubrir cuál es el mejor FNAF Y en efecto no solamente es un FNAF sino que son dos Y los incluyo así porque el segundo todavía no ha salido En efecto estamos hablando de FNAF Hell Wanted Y es que no solamente es porque la crítica misma ha dicho que este es el mejor juego de toda la saga Sino porque pues realmente lo es Estamos hablando de que es como una especie de colección de los juegos clásicos de FNAF Pero mejorados Lo puedes jugar en realidad virtual o lo puedes jugar simplemente en 3D Pero es que además de que te brinde ese excelente servicio También tenemos que tomar en cuenta que tiene algunos minijuegos bastante buenos de la misma saga Algunos incluso son más difíciles que un juego completo Como por ejemplo el minijuego de las Lush Babies Por todo esto y mucho más sin duda alguna FNAF Hell Wanted se queda como el mejor juego de la saga de FNAF hasta ahora Y bueno chicos hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Y espero que los haya informado Un saludo a los miembros del canal Astro y Max Ahora si que si nos vemos en el siguiente video Te ha hablado Fungalender Y adiós ¡Suscríbete al canal!